Mi nombre es Ana May Rosales, soy la Directora Nacional de Espacios Culturales Públicos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. La Dirección Nacional de Espacios Culturales cuenta con tres dependencias principales. El Parque Zoológico Nacional es un espacio que permite a los salvadoreños y las salvadoreñas conocer una amplia variedad de especies dentro de su colección de fauna. El Parque Zoológico Nacional este año fue visitado por 364.491 personas, teniendo por participación de 104.432 niños y niñas. El Parque Infantil de Diversiones está inspirado en el Cuento del Principito. Se enfoca en brindar a la población salvadoreña y especialmente a la niñez un espacio de esparcimiento, recreación al natural y educación con valores. Este año tuvimos 85.221 visitantes, de los cuales 33.666 fueron niñas y niñas. El Parque Saburirao es un lugar donde las niñas, niños y jóvenes pueden disfrutar de juegos infantiles y del contacto con la naturaleza a través de sus espacios abiertos, fomentando la unión familiar y la convivencia entre la juventud. Tuvimos un aproximado de 95.155 salvadoreños, de los cuales 46.175 fueron niños y niñas. El Festival para el Ven Vivir fomenta la convivencia en las comunidades y es parte de la política de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Contó con la participación de 2.400 artistas en 150 puntos artísticos diferentes durante los 17 eventos que se desarrollaron en el presente año. Gobernando con la gente es un espacio de comunicación y participación con el presidente Salvador Sánchez Serén y cuenta con el apoyo de las casas de la cultura, los centros escolares y las alcaldías. Desde el 23 de enero se realizaron 17 programas de gobernando con la gente y se llevaron a cabo 57 prestaciones artísticas. Casa Abierta realizó 17 programas durante el 2016 con diferentes sectores de la sociedad civil. Este es un espacio de diálogo abierto con el presidente que contiene un componente de expresión cultural para todos los sectores de la sociedad. El Plan El Salvador Seguro es impulsado por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los y las salvadoreñas mediante la reducción del impacto de la violencia. Actualmente, la Secretaría de Cultura de la Presidencia trabaja activamente en los planes de prevención apoyando la segunda fase del programa Actívate por la Convivencia, la cual se enfoca en la incorporación de 16 municipios priorizados para totalizar 26 a escala nacional. Actívate por la Convivencia, mediante las caravanas artísticas, facilitó el abordaje cultural y artístico a la población con el propósito de transformar la realidad de la comunidad en su conjunto, mostrando alternativas y nuevas fortalezas en la población asistente. Contó con la participación de la Compañía Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Danza Morena Celariel, la Colmenita, la Escuela de Teatro del Senar, una exposición del MUNA con el maestro Héctor Hernández y con el Coro Nacional del Salvador. Fueron 26 caravanas artísticas las que se desarrollaron en 10 municipios priorizados y se contó con la participación de más de 8.000 asistentes. Los talleres de mapeo cultural fueron un espacio de expresión en lo que los jóvenes compartieron sus talentos e intereses por la música, el baile, la pintura, las artes escénicas y diversas actividades que contribuyen al fortalecimiento de la cultura del país. Se desarrollaron 7 talleres de mapeo cultural, contando con la participación de 420 jóvenes en 10 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el 2017 sea la oportunidad para que los y las salvadoreñas nos acompañen y nos visiten en los espacios culturales públicos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Unámonos para crecer.